Buenos días y os mando un saludo a los estudiantes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y a los organizadores de la jornada sobre el futuro del empleo y os doy las gracias también por querer contar con Cotec para este encuentro. Cotec es una organización que se dedica al análisis y a la promoción de la innovación en España con una visión muy amplia del fenómeno de la innovación que entendemos como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor y con un foco muy especial en lo que hemos llamado las tres grandes transiciones, tres movimientos que configuran el mundo a gran escala y a largo plazo. La primera de las transiciones es la transición que tiene que ver con los flujos de información de un mundo analógico a un mundo digital. La segunda es una transición relacionada con los flujos de materia de energía de un modelo de producción lineal a una economía circular. Y la tercera es una transición que tiene que ver con los flujos de inversión, una economía basada en la inversión en activos materiales, en inmuebles, en máquinas, a una economía que cada vez más está más basada en lo que se llaman los activos intangibles, el talento, los datos, la reputación y un conjunto de elementos que son las que verdaderamente marcan la diferencia en las empresas y en los territorios. Estas tres transiciones están jugando un papel clave en la redefinición del empleo. Y desde Cotec hemos querido en los últimos meses hacer una reflexión en este sentido que llama la atención sobre un hecho que es compartido por muchos expertos a nivel internacional. Esta sociedad digital y circular hacia la que estamos intentando avanzar cambia la naturaleza del empleo. Seguramente no va a tener un impacto como algunos han advertido sobre la cantidad de empleo disponible. Es cierto que las máquinas están eliminando cierto tipo de empleos, pero también están generando otros. Pero sí que parece que puede tener un impacto en la distribución de la riqueza, en la medida en la que los nuevos empleos caen en dos categorías. Empleos para personas muy formadas, élites con habilidades intelectuales y con una formación adecuada para resolver los retos de esta nueva sociedad digital. Y empleo muy precario, compuesto sobre todo por actividades que las máquinas no pueden realizar todavía, pero que nosotros tampoco somos capaces de reconocer y remunerar adecuadamente. Existe un riesgo de polarización y por eso nosotros desde Cotec queremos lanzar un mensaje para el desarrollo de políticas que garanticen una transición justa e inclusiva hacia esa utopía digital, circular e intangible. Dentro de todas las actividades que hemos puesto en marcha para promover el diálogo político respecto al futuro del empleo, destaca un documental en YouTube, un par de vídeos que duran en total media hora, que creo que vais a tener ocasión de conocer hoy a lo largo del transcurso de la jornada y que reflejan un mundo que tiene muchas oportunidades, pero también algunos retos y donde la educación, una educación completamente distinta a la que estamos acostumbrados, tiene que jugar un papel claro. La universidad, como institución educativa, pero también por su responsabilidad en la investigación e innovación y en la construcción de los valores éticos que compartimos, tiene un gran papel que jugar en esta transición. Y felicitamos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por haber hecho esta prioridad también suya y por su interés en el trabajo que estamos realizando en Cotec. Que tengáis una buena jornada. Gracias. Gracias. Gracias.